Bienvenidos amigos, esta es la noticia leída desde la FE. El 26 de abril de 1986 sucedió en la localidad de Chernóbil, en la actual Ucrania, la catástrofe nuclear más grande que ha conocido la humanidad. En aquel tiempo, 1986, Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS o la URSS. Y debe notarse que el entonces presidente de la Unión Soviética, el líder, Mikhail Gorbachev, trató lo mismo que la cúpula del gobierno socialista soviético, intentaron tapar esta situación con la inmensa gravedad que implicaba, de lo cual vamos a hablar en un momento. La verdad es que Gorbachev solo se pronunció con respecto a esta tragedia el día 14 de mayo, es decir, más de dos semanas después de que habían sucedido los hechos. ¿Y cuáles fueron los hechos? Pues la planta de Chernóbil tenía distintos reactores, un cierto número de reactores, y el reactor número 4 de la central, la cual se encuentra como a unos 100 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania, el reactor número 4 explotó durante una prueba de seguridad. Lo grave de esto no está en que se haya producido lo que sería una bomba nuclear al estilo de Hiroshima o de Nagasaki. No, lo grave está en que el combustible nuclear ardió y liberó a la atmósfera elementos radioactivos que contaminaron hasta tres cuartas partes de Europa. Los países más afectados fueron la misma Ucrania, por supuesto, Bielorrusia y también Rusia, pero restos de estos combustibles radioactivos que ardieron y que fueron liberados a la atmósfera se han encontrado en muy lejanas partes de la misma Europa. O sea que las consecuencias fueron realmente devastadoras. En el mismo año 1986 fueron evacuadas 116.000 personas, según los datos que trae RCN, recordando esta noticia, y en los años siguientes otras 230.000 personas fueron desplazadas. Han sucedido cosas muy interesantes a ese respecto, como se trata de una zona necesariamente abandonada por seres humanos, por el extremo peligro de radiación, todo aquello que rodea a la antigua central nuclear de Chernóbil, entonces, pues es un ejemplo de lo que sucedería con la extinción de la humanidad. Obviamente, las plantas, es decir, bosques y todo tipo de reino vegetal, ha retomado una gran parte de este sector y también han vuelto una cantidad de animales. Entonces, desde el punto de vista científico, ha sido interesante ver qué sucede con la naturaleza y ver también cómo responden animales y plantas frente a los hechos de radiación que ya hemos mencionado. Ese aspecto científico es interesante. Por otro lado, la gran controversia, perfectamente entendible, es sobre el uso mismo de la energía nuclear. La energía nuclear básicamente produce calor a través de la radiación y ese calor sirve, por ejemplo, para calentar agua y esa agua sirve para mover turbinas, producir electricidad. Ese es el método estándar de producir energía a partir de procesos de fisión nuclear. Pero, pues los peligros quedan a la vista en acontecimientos como este. Y realmente, después de Chernóbil, es difícil encontrar un país que tenga una opción nuclear como primera opción energética porque estos problemas no se puede decir que quedan totalmente descartados, superados o que no van a volver a suceder. Recordemos, lo habíamos hecho ya en otro de estos programas, recordemos lo que sucedió en Japón cuando el tsunami del año 2011. Entonces, pues son temas de reflexión, temas de responsabilidad a los que tenemos que estar despiertos y para eso, pues los estamos comentando. Soy Fray Nelson Medina.